Disfrutando de la final en familia, entre tomateros y mayos, a la altura del capítulo número 12 le hago una pregunta a mi padre Humberto Leiva. Oiga, apá, ¿cuánto tiene usted dentro del béisbol? El canoso veterano me responde, pues verás, inicie a los 10 años jugando, y voy para los 67 de edad, sácale pluma. O sea, que ya casi cumple 57. Y en ese trajinar ya logró comprenderlo, y rápido me dice, me voy a morir y no terminaré de entenderlo, no sabes qué sucederá. O sea, jamás deja de aprender uno en este deporte, por eso es el rey, para mí ha sido una de las series finales que se quedarán en mi mente, por la gran enseñanza que me dejó y la gran cantidad de cosas que no comprendía. Lo del pasado domingo sí te deja algo de aprendizaje. Deje usted de lado, querido lector, el resultado, de quien haya sido campeón, olvídese de los apagones, de las alegatas, de las rabietas, de los rayos láser, de los pseudo-aficionados, en fin, de todas esas circunstancias que sólo le dieron sabor al caldo e hicieron que las cosas se pusieran más tensas. Mejor démosle importancia a que el ser humano supo sobreponerse y vencer el pánico. Un solo lanzamiento, un strike, una buena jugada, un error defensivo, un buen swing, una mala marcación, una atrapada, una pifia mental, en fin, todo se pudo definir en un tris. Una final para la historia, todo eso sólo sucede ahí, que bello eres, béisbol, buen día.